Los tejidos calados son también parte de la artesanía de esta anzuela y son las mujeres las que se dedican a este oficio, que según vimos no es nada fácil. Doña Floridal Maceceña nos explicó cuál es el proceso de este oficio. Y a pesar de los años que lleva haciéndolo, a Doña Floridal Maceceña aún se le dificultan algunas cosas. Las mujeres de esta anzuela desarrollan este arte desde pequeñas y con los años y la práctica lo van perfeccionando, pero aún así cada pieza lleva su tiempo. Esta era que cuesta más. Sí, porque lleva más tiempo. Y en cambio la bordada uno ya la tiene. ¿Y cuánto tiempo le toma hacer alguna pieza? Me imagino que varía por el tipo de pieza, pero normalmente una blusa, un mantel, un cam... A veces uno deshila solo la calada, ¿verdad? A veces deshila una, dos, tres blusas, ¿verdad? Ahora para un mantel, para deshilarlo son cinco días que se lleva más. ¿Solo para deshilarlo y para que esté terminada? Dos meses. Lo cierto es que todas las fases del proceso requieren de sumo cuidado y concentración, desde que se empieza a deshilar, para que los agujeritos queden del mismo tamaño, hasta bordar los motivos que el cliente escoja. Caminos de mesa, blusas y manteles son algunas de las piezas bordadas que podrá comprar como un recuerdo del lugar. Hoy estoy modelando para ustedes una blusa que amablemente doña Floridal Mamedo me dio para que se pudiera observar mejor el trabajo. Esta es la artesanía original de esta anzuela, a lo que se dedican las mujeres de este lugar. Es un trabajo bastante elaborado, ya ustedes pudieron darse cuenta lo elaborado que es. Y pues, vale la pena obtener una pieza de estas que igual va a ser un recuerdo, como un trabajo especial. Esta blusa normalmente tarda dos días en hacerla, solo el calado. Solo el calado se tarda aproximadamente dos días en hacerla, sin hacer ninguna otra cosa, solo dedicarse a calar. Este trabajo es el que le llaman acá calado, pero el calado consiste en hacer esa serie de hoyitos y a la vez bordarlo con colores diversos, pues a gusto y pedido de cada persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!